Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Amigos, en el vídeo de hoy quiero presentarte estos espectaculares y futuristas casco gaming exclusivos accesorios de PlayStation 5, los cuales te permitirán descubrir una nueva era del audio de videojuegos con un sonido increíblemente realista y una conectividad ultra rápida y estable. Así que te invito a que descubramos juntos sus innovadoras prestaciones con tecnología avanzada y una comodidad sin precedentes como ningún otro. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de este y muchos más modelos. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Bueno amigos, se trata de los Pulse Elite de PlayStation, unos elegantes cascos que han llegado al mercado con avanzadas características muy pero que muy innovadoras. Su atractivo diseño te permitirán disfrutar de una asombrosa comodidad durante largos periodos de tiempo gracias a una graduación automática en tu cabeza y a sus almohadillas super acolchadas. Podrás disfrutar de un sonido hiperrealistas en todos tus juegos favoritos gracias a sus transductores de estudio que reproducen el sonido con una precisión casi perfecta en todo el espectro audible con el fin de que puedas escuchar los juegos exactamente como los desarrolladores lo concibieron. Además, no te perderás ningún detalle con la nueva tecnología inalámbrica PlayStation Link la cual integra una latencia ultra baja y sin pérdida que permite escuchar a una velocidad asombrosa sin llegar a perder ni un solo detalle auditivo. De igual manera, te permitirán sumergirte en paisajes sonoros repletos de detalles ricos y sutiles con graves profundos perfectos en cada encuentro épico de tus juegos. El micrófono retráctil por su parte cuenta con una asombrosa tecnología de rechazo de ruido ya que gracias a la inteligencia artificial esta nueva tecnología está entrenada para identificar, aislar y eliminar ruidos no deseados al capturar tu voz. Por cierto, el micrófono funciona tanto plegado como escondido e integra su respectivo botón de muteo tiene bastante calidad, mucha más si lo usas cerca de la boca que guardado y además es más que suficiente para cualquier jornada de gaming con tus amigos. Sobre la autonomía de estos Pulse Elite promete hasta 30 horas de batería pero dependerá mucho si lo tienes conectado al Bluetooth y dependiendo al nivel de volumen que lo uses. Adicional, cuenta con un sistema de carga rápida la cual con tan solo 10 minutos de carga tendremos hasta 2 horas de autonomía adicionales. En cuanto a conectividad, podrás conectar fácilmente distintos dispositivos compatibles con PlayStation Link, incluidos tu consola PS5, PC, Mac y el reproductor portátil PlayStation Portal. Además, podrás escuchar el audio desde tu dispositivo PlayStation Link y Bluetooth de manera simultánea para seguir jugando mientras contestas llamadas o disfrutas de la música desde un dispositivo móvil. Cabe destacar que estos auriculares inalámbricos Pulse Elite incluyen un adaptador USB PlayStation Link para usarlo con consolas PS5, PC y Mac. Además, para mayor comodidad, también puedes adquirir adaptadores adicionales que te permitirán disfrutar de una conexión de audio ultra rápida y completamente fiel en más dispositivos. También incluye un conector de jack 3.5 milímetros que hace bypass de las funciones inteligentes y abre su compatibilidad a otras consolas y dispositivos. También podrás disponer de un puerto de carga USB tipo C. En relación calidad-precio, son los mejores auriculares que puedes comprar si tienes una PS5 o los usas exclusivamente para el gaming. Cabe destacar que la calidad del audio es espectacular para jugar, son tremendamente cómodos y el audio simultáneo con Bluetooth es tremendamente útil. Su batería es excelente con carga rápida y el detalle de incluir una percha con carga inalámbrica en la caja no pasa desapercibida. El precio, por su parte, está por debajo de los 135 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus novedosas características y precio actualizado.